¡Gooooool! ¡Gooooool! De River, señores, la agarró de Bollea, metió la patita a Caprov, señores. 37 minutos, no vio a los penales, por lo menos por ahora no vio a un error. Señores, le encuentro a Caprov, 38 minutos ya. Gana River, gana River, lo hizo Caprov, gana River, 1-0. La empezó muy bien Bollea, otra vez, rebotando de primera. La fue tejiendo River con paciencia para encontrar a Mora. Fuera del área, como Wynn, izquierdo. Ahí pide la pelota Mora, mano a mano. Caprov va a ir por el lado opuesto.